En este video tutorial vamos a trabajar lo que son efectos 2, vamos a hacer nuevos efectos esta vez vamos a agregar dos efectos muy conocidos, quiero que vean esta animación y como vamos a agregar estos efectos en PyBot bueno, en realidad lo que vamos a hacer aquí es ponerle aquí en reproducir y vamos a darnos cuenta que es una patada que le dan a PyBot PyBot retrocede pero la potencia de su patada hace que se resbalen del piso entonces vamos agregando primer efecto, el primer efecto que vamos a hacer es aquí lo vamos a ver, ahí está, lo vamos a poner acá a cargar figura y vamos a ver a un efecto que parecía desapercibido, parece que es este, se llama Bang, este efecto Bang nos va a servir bastante porque justamente va a ser de que PyBot cuando está retrocediendo, mira que PyBot llega aquí, retrocede, retrocede y ahí asenta piso, ahí asentado piso entonces desde aquí vamos a empezar a colocar el efecto Bang vamos a ir a archivo, cargar figura, no sprite, no, no podría parecer que es sprite y acá está el efecto Bang, abrir, listo, una vez que no tenemos el efecto Bang lo vamos a colocar en la pierna como si estuviera haciendo, desplazando la tierra y entonces ahí le vamos a colocar un tamaño de 20, no mucho porque recién está empezando hay que tener cuidado porque apenas se toca está muy pequeño, el círculo pequeño de aquí, está muy pequeñito y cogerlo es un poco difícil entonces ahora sí, en el segundo, ya que le hemos añadido debe estar acá el efecto Bang listo, ya está el efecto Bang, estamos en 20, lo vamos a poner 30 y ahora sí, está un poquito más grande y lo vamos a colocar en la pierna de PyBot, cada vez está retrocediendo y ahora vamos a ir al tercero y le vamos a poner el tamaño vamos a coger nuevamente, perdón, un efecto Bang ya está y aquí le vamos a poner el tamaño de estaba en 40 me parece que hay 40, ahí está, 40, mira, cada vez va aumentando el efecto Bang justo en la pierna de PyBot, 40 y acá le vamos a poner 50 para el efecto Bang primero añadimos el Bang y acá le ponemos el tamaño 50, perfecto ya está creciendo con el efecto Bang como esta tierra se va desplazando por la potencia de la patada de Goku otra vez, otro Bang y ahora le ponemos 60 cada vez crece el Bang y ahora sí, buscamos otro Bang y le ponemos 70 hay que ver cómo va quedando porque ahora me parece que ya no es ya está, en el último vamos a ver qué tal le está quedando a ver, este sí, este sí, este sí a ver, vamos a mirar la secuencia ya, empieza el Bang 2 Bang, 3 Bang, 4 Bang, 5 Bang pero ya este ya no había ya aquí debería empezar hasta el 100 entonces para que este tenga el 100% debería haber colocado yo el Bang en el 100% lo que pasa es que estaba aumentándolo mucho vamos a ponerle acá el 100% para que sea el Bang completo ahora sí y aquí vamos a ir aumentando desde este punto que empieza el Bang que son en realidad algo de 5 cuadros 4 cuadros 4, 2, 3 mira, 1, 2, 3, 4 si este es el 100 y este es el 20 aquí debería ser en realidad el Bang debería ser un poco más grande vamos a aumentarle a a 50% el Bang a 50% porque estaba en 20% y el de acá le vamos a aumentar a 70% ahora sí tenemos un Bang que va creciendo en las dos partes mira 1, 20%, 50%, 70% y 100% en lo demás debe mantenerse el tamaño de 100% así es que el Bang lo vamos a aumentar al 100% y en realidad lo mejor lo copiamos y pegamos listo copiar vamos al otro y pegar ya está nuevamente voy a borrar este Bang y así vamos trabajando vamos borrando los demás Bang ahí está copiar vamos a copiar y aquí lo pegamos ay no lo hice bien vamos marcándolo bien copiar y me voy al otro y pego ya está ahora nuevamente copio voy a la siguiente y pego voy al siguiente copio para el que siente y siga pego al siguiente ya está al 100% lo voy a colocar simplemente en su lugar a ver que tal queda la animación ya está es un efecto ahora voy a utilizar un efecto más pero para el impacto aquí Goku levanta la pierna y golpea cuando golpea aparece un efecto más que se llama ahí está Firepast Fiery Blast pero en el momento del golpe aparece este 10 el Firepast 10 este Firepast 10 lo voy colocando justo en la zona de impacto justo en la zona de impacto y va a pasar a la siguiente archivo cargar figura recuerden que hemos colocado Firepast 10 ahora vamos a poner uno que se está desvaneciendo el Firepast 8 vamos colocándole para no estar colocando demasiado vamos a abrir y le colgamos el Firepast 8 el otro vamos a ir acá a cargar figura y vamos al Firepast 6 abrir está un poquito pequeñito lo vamos colocando justo en la punta ahí está seguimos cargar figura Firepast ya voy a hacer 6 vamos a ponerle 5 esta va a eso 4 aquí está el puntito es bien pequeñito la punta que tiene mucho cuidado como cogerlo ya está ya lo cogí ya está ahora sí y pasamos al otro Firepast cargar figura Firepast 3 abrir ese impacto es tan potente que se está desvaneciendo y por eso es de que le colocamos estos Firepast ahí está pasamos al que sigue archivo cargar figura Firepast 2 y lo vamos colocando en la zona de impacto justo donde sucedió el golpe Firepast 2 y aquí ya está colocándose el archivo cargar figura colocamos y ponemos el Firepast 1 abrir ahí está el Firepast y ya se dispersó en la zona de impacto y ahí está vamos a ver que tal queda ahora mira el golpe y así hacemos que nuestros Firepast sean mucho más animados con estos efectos nos vemos en la próxima clase chicos prueben utilizar otros efectos ya nos vemos en la próxima clase